Buenas noches gente, hoy les vengo a hablar de los títulos honoríficos, medallas de bronce y de plata y si es importante o no mejorarlos. Los títulos honoríficos los podes ver aquí. Los títulos honoríficos te mejoran PS, ataque, defensa y la reducción de daño en PVP. Los atributos que dan no es muy importante, no es muy significativo, pero si los podes mejorar ayuda un poco. Pero no es muy importante, además conseguir las medallas de plata y las de bronce es un poco tedioso, complicado, difícil. Ya que el drop que tiene el juego es bastante bajo y no se consigue específicamente dicho material tan fácilmente. Yo en automatización unas 8 horas o 10 horas he llegado a conseguir un máximo de 4 medallas, con mucha suerte. No es todos los días, pero con suerte conseguí una o dos medallas en unas 8 horas de automatización. Hay días que no conseguí nada, pero bueno, por eso digo que no se centren en mejorar esto, que no es muy importante. Diría que es más importante hacer jefes y subir de nivel, mejorar montura, alas, espíritu, el ángel, ya que eso sí te dará muchos atributos y vas a mejorarlo bastante. Tanto en pvp, en combate y en otros modos de juego. Así que nada gente, céntrense en eso y suscríbanse, dejen un comentario para si tienen dudas para un próximo video y nada gente, saludos a todos.